Lunes de la segunda semana de cuaresma, semana dos del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido, de las hojas del árbol del pecado. Seguí mil veces vuestro pie sagrado, fácil de asir en una cruz asido, y atrás volví, otras tantas atrevido, al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño, yerran cuando los hallan los esclavos. Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme voz a voz en vuestro leño, y tendréisme seguro con tres clavos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba, a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repita los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del Libro del Éxodo Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Del Libro del Deuteronomio En aquellos días, dio Moisés al pueblo estas normas. En el caso de un hombre que se casa con una mujer y consuma su matrimonio, pero a quien luego esta mujer deja de gustar porque descubre en ella algo que le desagrada y le redacta y entrega el acta de divorcio y la despide de su casa, si esta mujer, después de marcharse, se casa con otro hombre y éste, a su vez, llega a cobrarle aversión y le redacta y entrega el acta de divorcio y la despide de su casa, o bien, si muere este segundo marido, entonces, el primero no podrá volver a tomarla por mujer, pues ella está contaminada. Sería una abominación ante el Señor. No eches un pecado sobre la tierra que el Señor, tu Dios, va a darte en heredad. Si uno está recién casado, no está obligado al servicio militar ni a otros trabajos públicos. Tendrá un año de licencia para hacer gozar a la mujer con quien se ha casado. No tomarás en prenda las dos piedras de un molino, ni siquiera la muela, porque sería tomar en prenda una vida. Si se descubre que alguien ha secuestrado a un hermano suyo israelita para explotarlo o venderlo, el secuestrador morirá. Así extirparás la maldad de en medio de ti. En caso de lepra, cumplid con todo cuidado las instrucciones de los sacerdotes levitas. Cumplid lo que yo les he mandado. Recuerda lo que hizo el Señor, tu Dios, con María cuando saliste de Egipto. Si haces un préstamo cualquiera a tu hermano, no entres en su casa a recobrar la prenda. Espera afuera, y el prestatario saldrá a devolverte la prenda. Y si es pobre, no te acostarás sobre la prenda, se la devolverás a la caída del sol. Y así, él se acostará sobre su manto y te bendecirá, y habrás hecho una buena acción a los ojos del Señor, tu Dios. No defraudes al jornalero pobre y necesitado. Sea hermano tuyo o forastero que viva en tu tierra o en tu ciudad. Cada jornada le dará su jornal, antes que el sol se ponga, porque está necesitado y para vivir necesita de su salario. Así, no clamará al Señor contra ti, y tú no cargarás con un pecado. No serán ejecutados los padres por culpas de los hijos, ni los hijos por culpas de los padres. Cada uno será ejecutado por su propio pecado. No defraudarás el derecho del forastero y del huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que allí te redimió el Señor tu Dios. Por eso, yo te mando hoy cumplir este precepto. Cuando siegues la miez de tu campo, si se te queda en el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerla. Déjasela al forastero, al huérfano y a la viuda, y así bendecirá el Señor todas tus tareas. Cuando barees tu olivar, no vuelvas para hacer el rebusco en las ramas. Déjaselas al forastero, al huérfano y a la viuda. Cuando vendí mi estuviña, no hagas el rebusco de los racimos. Déjaselos al forastero, al huérfano y a la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, por eso, yo te mando hoy cumplir esta ley. Cuando dos hombres tengan algún litigio, vayan al tribunal para que se haga juicio entre ellos y se absuelva al inocente y se condene al culpable. Si el culpable merece azotes, el juez lo hará tenderse en tierra y en su presencia le darán los azotes que merezca su delito. Le podrán andar hasta cuarenta pero no más, no sea que al golpearlo más, resulte excesivo el castigo y tu hermano quede envilecido a tus ojos. No le pongas bozal al buey que trilla. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Maestro, tienes razón al decir que Dios es único y que hay que amarlo con todo el corazón y que amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Dar limosna equivale a ofrecer sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. De las catequesis de San Juan Crisóstomo Obispo Los judíos vieron maravillas. También tú las verás y más grandes y sorprendentes que cuando los judíos salieron de Egipto. Tú no viste sumergirse al faraón con su ejército, pero has visto al diablo con todo su poder. cubierto por las olas. Los judíos atravesaron el mar rojo. Tú has atravesado el dominio de la muerte. Ellos fueron liberados de Egipto. Tú has sido liberado de los demonios. Los judíos escaparon de la esclavitud en país extranjero. Tú has escapado de la esclavitud mucho más triste del pecado. ¿Quieres aún más pruebas de que has sido honrado con dones mayores? Los judíos entonces no pudieron contemplar el rostro glorificado de Moisés a pesar de que era consiervo y con género suyo. Tú en cambio has contemplado la gloria del rostro de Cristo y el apóstol Pablo afirma todos nosotros reflejamos como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del Señor. Ellos tenían entonces a Cristo que los seguía pero de un modo mucho más real nos sigue ahora a nosotros. Pues entonces el Señor los acompañaba en atención a Moisés pero ahora os acompáñanos sólo en atención a Moisés sino por vuestra obediencia. Ellos al salir de Egipto encontraron el desierto tú al salir de este mundo encontrarás el cielo. Ellos tuvieron como guía ilustre caudillo a Moisés pero nosotros tenemos como guía y caudillo al otro Moisés que es Dios mismo. ¿Cuál fue la nota distintiva del primer Moisés? Moisés dice la escritura era el hombre más humilde del mundo. Esta característica se la podemos atribuir sin temor a equivocarnos a nuestro Moisés ya que en él moraba íntima y consubstancialmente el espíritu suavísimo. entonces Moisés alzando las manos al cielo hacía caer el maná pan de ángeles. Nuestro Moisés alza las manos al cielo y nos proporciona el alimento eterno. Aquel golpeó la roca e hizo salir torrentes de agua. Este toca la mesa, golpea la mesa espiritual y hace manar las fuentes del espíritu. Por esto, la mesa está situada en medio, cual una fuente, para que los rebaños acudan a la fuente desde todo lugar y beban de sus aguas salvadoras. Disponiendo, pues, de una fuente tal, de una mesa abastecida con tal abundancia de alimentos de toda clase, de tanta abundancia de bienes espirituales, acerquémonos, con un corazón sincero y una conciencia pura, para que alcancemos gracia y misericordia en el tiempo oportuno, la gracia y la misericordia del Hijo único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual y con el cual sea la gloria, el honor y el poder, al Padre y al Espíritu Amén. De las Catequesis de San Juan Crisóstomo, Obispo. Por la fe, Moisés, siendo ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón, y prefirió sufrir males con el pueblo de Dios, a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado, pues, tenía la mirada puesta en la recompensa. Tuvo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, y así por la fe abandonó Egipto, pues, tenía la mirada puesta en la recompensa. Del Evangelio según San Lucas Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remesida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con que midáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y a ti niño, te llamarán profeta del altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre, dice el Señor. Alabemos a Dios, nuestro Padre, que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal, y supliquemosle diciendo, ilumínanos Señor con tu palabra. Dios, todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia, y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Ilumínanos Señor con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos Señor con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos Señor con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos Señor con tu palabra. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar, Padre, invoquemos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, Tú que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ayúdanos a oír también de todo pecado y a entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.